Acabamos de hacer una discriminación en el baño público del Malco Estadera Center y se lo quiero mucho ver el video que voy a dejar porque de verdad gente así no debería trabajar ni en eso. ¿Y en sí usted tiene que hacer pandemia para ser más tranquila? Yo encuentro una estupidez. No, si puede ser una estupidez. Usted puede ser una estupidez. Usted puede ser una estupidez, pero para mí no. Porque yo no puedo. Porque para mí me sentí una deudir la última vez que una persona no tiene mujer. No, si me tomo razón. ¿Usted está vestida de mujer? No, no está vestida de mujer. Para mí no está vestida de mujer. No, para mí no está vestida de mujer. ¿No en casa donde estamos presentes? Pero yo estoy diciendo, yo me tengo que ver la gente. ¿No tengo que ver la pena? Acabamos de hacer una discriminación en el baño público del Malco Estadera Center y se lo quiero mucho ver el video que voy a dejar porque de verdad gente así no debería trabajar ni en eso. ¿Y en sí usted tiene que hacer pandemia para estar más tranquila? Yo encuentro una estupidez. No, no, si puede ser una estupidez. Usted puede ser una estupidez. Usted puede ser una estupidez, pero para mí no. Porque yo, Rafael, porque para mí me sentí encima de mí no tener una persona vestida de mujer. No tiene razón. ¿Usted está vestida de mujer? ¿Usted está vestida de mujer? ¿Para mí no es mujer? ¿Usted tiene que ver? No, para mí no está vestida de mujer. No me encanta, no está como presidente de uno. No, 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 no. ¿Y qué? No tengo una vera.